Como veis, una vez más, y los que llevéis por aquí tiempo lo recordaréis, estoy rodeado de palmeras. Así que ya sabéis, los que seáis más antiguos en el canal, a dónde más o menos hoy nos hemos desplazado. ¿No lo sabes? Una pista. Bueno, vale, sé que a lo mejor es complicado, pero si os digo que nos hemos desplazado a uno de los puertos más importantes de la costa mediterránea en España, a lo mejor ya os doy más pistas. Pues sí, en concreto, hoy nos hemos desplazado hasta Alicante, ya que hemos venido a conocer a nuestros compañeros de Fútbol Market Spain, con también una colaboración que han hecho con ropa futboleros, que han montado una auténtica locura para todos los amantes del fútbol, y han montado aquí, en Alicante hoy, una feria de exposición y venta, con las camisetas vintage y raras más increíbles, tanto de España como de Europa y de todo el mundo. Por lo tanto, vamos a conocer, repito, a nuestros amigos de Fútbol Market Spain y de ropa futboleros, y vamos a ver qué joyitas nos tienen preparadas. Ah, por cierto, quedaros al final porque viene una sorpresita con dos jugadores de Primera División y una camiseta que puede ser para ti. Ahora sí, vamos a ello. Bienvenidos. Bueno, pues ahora sí, hemos llegado por fin al lugar donde se encuentra hoy esta feria de camisetas vintage y raras, como hemos dicho, y lo primero que hemos visto nada más llegar, como veis aquí detrás, la camiseta del Hércules y del Elche, los dos equipos por excelencia de la provincia de Alicante. Dos camisetas históricas y conmemorativas de los dos equipos, pero atención porque si esto os parece increíble, solo hay que entrar para que veas todo lo que esconde este evento. No nos quedemos fuera, entonces vamos a entrar y vamos a descubrir toda la magia del mundo del fútbol vintage y retro. Ahora sí, vamos dentro, que es donde está lo bueno. Música 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 Bueno, y ahora, después de haber visto todas las camisetas y la tienda en profundidad, como vemos, antes del vídeo se había prometido una sorpresa en la que vosotros, si queréis, estáis también involucrados y es que como veis, detrás de mí hay ya cola de gente esperando a dos futbolistas de primera división. Creo que ya es hora de desvelarlo y es que hoy dos jugadores del Elche Club de Fútbol, el portero Edgar Badea y Omar Mascaray, van a venir aquí hasta este evento para firmar autógrafos y vamos a intentar... No, vamos a conseguir que nos firmen una camiseta que sortearemos a todos vosotros. Luego, al final de este vídeo, os diremos cómo podéis entrar totalmente gratis en el sorteo, repito, de una camiseta del Elche Club de Fútbol firmada por estos dos jugadorazos de primera división. Ahora sí, vamos a esperarlos, a recibirlos y vamos a que nos firmen nuestra camiseta. Bueno, pues desgraciadamente nos tenemos que ir ya a casa. La verdad es que ahora sí me sale el tren de vuelta a nuestros hogares. Pero sabemos que os tenemos acostumbrados a vídeos más extensos, con mucho más... Bueno, muchos más argumentos, mucha más historia, pero al final os lo hemos resumido en este pequeñito vídeo porque dentro de muy poquito vamos a poder hacer cosas muy grandes con nuestros compañeros de Fútbol Market Spain y de Ropa Futboleros que además os dejamos aquí abajo en la cajita de descripción un enlace tanto a la página donde podéis comprar todas las auténticas barbaridades de camisetas históricas y retros que tienen en su almacén y además podéis seguirlos en Instagram porque cuelgan auténticas barbaridades, como os digo, de camisetas para todos los amantes del fútbol. Para participar, ahora lo importante, para participar en esa camiseta que nos ha firmado tanto Edgar Badia como Omar Mascai, jugadores de primera división del Elche Club de Fútbol, tenéis lo primero que estar suscritos al canal de YouTube. Eso es impepinable. Y lo segundo, tenéis que poner aquí abajo mucho Elche para que podamos saber que queréis participar. Dicho esto, muchas gracias por habernos acompañado, muchas felicitaciones para nuestros compañeros de Fútbol Market Spain y de Ropa Futboleros por todas estas grandes ferias que hacen por toda España y nos vemos en el próximo vídeo.